Baila sin cuerpo, alegría, Macarena Baila, baila, alegría, gozón Baila, baila, alegría, gozón Baila ¡Eh, Macarena! Baila Baila, 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 alegría, gozón 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 Baila, 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 alegría, gozón Baila, 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 alegría, gozón Baila, 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 alegría, gozón Bajadera tiene la boca que se llama, dice que hayan elegido en mi camino En el sur de la bandera del muchacho, se ha llevado a su camino Baila tu cuerpo alegría Bajadera, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Bajadera, ven Bajadera Baila tu cuerpo alegría Bajadera, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Bajadera, ven Bajadera Bajadera, 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 que me gusta la mejor y la más bella Bajadera, 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 que me gusta la comida de mi tierra Baila tu cuerpo alegría Bajadera, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Bajadera, ven Bajadera Baila tu cuerpo alegría Bajadera, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Bajadera, ven Bajadera Bajadera tiene un nombre desenchado, que se llama el apellido de un dormido En el sur de la bandera del muchacho, se la llevó a su camino Bajadera tiene un nombre que se llama, que se llama el apellido de un dormido En el sur de la bandera del muchacho, se la llevó a su camino Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena, ven Bajadera Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá y la alegría es cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá y la alegría es cosa buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!